En el escudo de tu historia, un emotivo castellón... Un mal de bastón, pues, para el partido. A ver... A ver, pero, ¿qué es lo que pasa? 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 La verdad que debería haber abierto la puerta del estudio en la U. Entonces, acá el córner... Todo se retrasa un poquito, pero vamos, se acabó ya de comenzar el partido. El 15 Romero y el 16, Benny. La primera población de Castellón, el hispano de Rafa, Rafa, primero desde atrás. El número 9, Vivera. Y deja poner esa banda, Abel, mete el centro de la... ¡Bien, sin problema! ¡Bien, sin problema! ¡Bien, sin problema! ¡Bien, sin problema! Estamos al juego. La pone Postil, buscando el interior del... El área, el remate... ¡Bien, sin problema! ¡Bien, sin problema! Y ahora pone Abel, lo quito directamente... ¡Sálvame! ¡Gol! ¡Bien! 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 y y y y y y y y y ¡Gol! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ah vamos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!